¿La locura del chino y los penales? ¿Dos amarillas sin expulsión? Todo lo que no viste del México-Honduras. Después de una dolorosa derrota en la ida, México estaba obligado a sacar un resultado en casa para lograr la tan ansiada clasificación a la Copa América 2024. 13. Grosero fallo del Chucky El combinado nacional empezó con todo y apenas a los dos minutos del partido, México tuvo una chance clarísima para marcar el primero. Pero un desafortunado rebote en el poste le puso el balón demasiado difícil para el remate del Chucky Lozano. 12. El gol que pudo cambiarlo todo. Pero aunque los mexicanos estaban empujando fuerte para conseguir la remontada, los hondureños estuvieron muy cerca de marcar el gol que lo hubiera cambiado todo. Este increíble fallo de Palma mantenía vivo el sueño de un combinado nacional que lucía completamente perdido en el terreno de juego. 11. Golazazazazo de Luis Chávez Fue hasta el 42 cuando con un espectacular zurdazo de Luis Chávez consiguió levantar de sus asientos a los aficionados de la Azteca, que sabían que estaban cerca de conseguir la épica hazaña. 10. Perdió la cabeza el Chucky Desde ese momento comenzamos a ver un México muchísimo más confiado, aunque tal vez demasiado, porque Chucky ya andaba intentando meter goles desde la media cancha, en lugar de pasársela a otro de los tres jugadores que lo acompañaban. 9. México desesperado Pero a medida que iban pasando los minutos, esa confianza se convirtió en desesperación, mandando a los centros sólo por mandarlos, dejándose ocasiones clarísimas a Honduras, que afortunadamente fueron atajadas por Malagón, que estuvo a un nivel espectacular, fallando ocasiones increíbles como esa de Quiñones, que había hecho lo más difícil, pero mandaba el balón justo al lado de la portería. O este ridículo fallo en el que ni tres jugadores en el área chica pudieron. Ya ni decimos meter gol, no pudieron ni rematar a portería. 7. Hasta que México anote Con los 90 minutos cumplidos, el árbitro seguía alimentando las esperanzas de la remontada, añadiendo 10 minutos más. Pero por más que peleó la selección hondureña para mantener el resultado, dejando literalmente la camiseta en el intento. Simplemente no pudieron detener el remate de Edson Álvarez, que mandó todo a los tiempos extra, con un gol al minuto 101. Algo que no le gustó nada a los seleccionados hondureños, que por reclamar por el tiempo agregado, terminaron con un jugador expulsado desde la banca. 5. 10 minutos más una Sin duda, el tiempo añadido fue uno de los puntos más polémicos de este partido. Y aunque podamos estar más o menos de acuerdo, lo que sí es un hecho es que de verdad se perdió bastante tiempo durante el trámite del partido. 4. Entrada de cárcel al chino Pero con los ánimos tan elevados, la selección de Honduras no pudo contener su enojo. Y con esta entrada criminal contra el chino Huerta, se quedaron con uno menos en los minutos más tensos del partido. Y de paso, Raúl Jiménez también se gana una amonestación por estar protestando desde fuera del terreno de juego. Llegaron los penales y tras el golazo de Santi Jiménez, la épica atajada de Malagón llegó uno de los momentos más malditamente extraños que hayamos visto en mucho tiempo. El chino Huerta trata de hacer un remate a lo Neymar, que es atajado por el portero de Honduras. Para su suerte, el portero estaba adelantado y se repite el penal, que vuelve a fallar. Pero como el portero estaba otra vez adelantado, se gana un tercer intento y además Mengíbar recibe una segunda amarilla. 2. ¿Dos amarillas sin expulsión? Además de que es rarísimo que un penal se repita tres veces, los jugadores notaron que el portero no se iba del campo, pese a tener dos amarillas. Es muy raro que pase. Según el reglamento de la IFAB, en una tanda de penales, las tarjetas del tiempo regular simplemente se anulan. Dicen que la tercera es la vencida, y por el chino Huerta, por fin consigue meter su gol de penal. 1. Esto solo pasa en México. Pero mientras los jugadores mexicanos festejaban en el campo, los jugadores hondureños seguían reclamando lo que para ellos había sido un robo escandaloso. ¿Creen que fue merecido el triunfo de la selección? Los estaremos leyendo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!